Un corazón valiente, que no tenga lo que siente. ¡Contesta! ¡Contesta, animal! ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! 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 Muy bien, muy bien lo hizo al final. No, yo sé que lo hice para no desmoralizarme. No sé, siento que soy un poco brusco y no la quiero lastimar. No, 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 para nada. Perdón, tengo que atenderse un teléfono al que solamente me llamo si hay una urgencia. Sí, tranquilo, adelante. Gracias. ¿Aló? ¿Jesús? Mire, hijo, lo llamo para decirle que yo me regreso a mi casa. Sí, es pobre, pero no, no soporto lo que está pasando aquí y tampoco lo que va a pasar. ¿Y por qué me dice eso? No me gusta la actitud de Del Castillo y mucho menos la de su hija. No me gusta lo que hicieron con esa parejita de enamorados. De verdad, Jesús, que... Tengo que colgar. ¿Pasó algo grave? No, un tema de fórmulas, pero ya lo voy a resolver. Ah, qué bueno. ¿Dónde me puedo cambiar? Acá, delante mío. Ah, ya, una broma, ¿no? Sí, claro, una broma. Arriba, arriba donde se cambió antes. Permiso. Permiso. Usted es bruja, ¿verdad? Quiero que me contacte con el alma de Ofelia. Pues va a ser imposible porque yo me voy. No, usted se va a quedar y me la va a traer. Si no quiere encontrarse con ella en el más allá. No sabía cómo volver. No sabía cómo... iba a mirarte a los ojos. Y te iba a decir que... llegué tarde. Yo tendría que haberme ido cuando Ivón dijo que me fuera. Pero no. Decidí quedarme. Por ti. Por ti, Valdés. Y ahora me arrepiento. Me arrepiento como nunca en mi vida. Que si me hubiese ido, por lo menos tendría a mi hija. ¡Viva! Yo no tengo palabras. Solo siento dolor. Rabia. Y odio. Mucho odio. Tú tendrás todo eso. Pero yo no tengo nada. Nada. Porque ya no tengo a mi hija. Yo la voy a recuperar, chacarrita. Te lo prometo. No me importa si me matan en mi intento. Pero yo te juro que te la voy a traer. Es una promesa. Ay, estaba pensando... En la hora. Sí. ¿Sí lo puede ir igual vestidas como nosotras? Sí. Le podemos ordenar un vestidito y así podemos ir todas iguales. ¡Papí! ¡Guay, Marcos! Hola, princesas. Vayan a jugar un rato. Sí, a su cuarto. Oh. ¿Con qué quieren estar solos? ¿Por qué me mentiste, Juan Marcos? Ya sé que no te fuiste de viaje. ¿Qué pasa? Dime la verdad. Mírame. ¿Ya no me amas? ¿Ya no me amas? Mírame. Mírame.